a ver si lo veis voy a poner con este 7 y 5 de la mañana de la manera que pasa chavalada otro vídeo que no tendría que ir aquí aquí va entrevista con andoni valencia con organizador del ibiza health triathlon que nos sentábamos con él aprovechando que estuve la semana pasada por ibiza y analizamos todo el recorrido del half ibiza perdón del ibiza health triathlon lo veréis la semana que viene pero es que se acaban de cargar con una chavalada seguir un 23 de septiembre por la noche un correo a todo dios del bueno estamos encantados de informaros de que adiós a con él que es de lo que voy a hablar de las consecuencias reales de que con a pase a ser sant george en mayo de 2022 el cuento de nunca acabar parecía que ya estaba todo claro febrero no nada no que esto coges palomitas que parece que va para rato soy diego rodríguez y esto es play de atrial en cabecera y empezamos 7 de mayo de 2022 sant george y utah a poco más de 100 kilómetros de las vegas va a ser donde finalmente se celebra el campeonato del mundo de ironman de 2021 se aplazó originalmente al 7 de febrero de 2021 en cona se ha visto que las restricciones van a continuar independientemente de que biden ya ha dicho que a partir de noviembre se podrá viajar a eeuu pero ya sabéis que el estado de hawai la isla de cona de big island tiene una casuística especial están allí en medio de la absoluta nada en medio del pacífico y todo apuntaba aquí va a ser muy complicado que en febrero se pudiese albergar una prueba que reúne prácticamente a 12.000 personas más pues la semana pasada ya andrew messick ceo de ironman lo dejó caer durante la rueda de prensa de campeonato del mundo de ironman 73 de lo bueno pues sí a lo mejor estamos valorando mover cona de de sitio ya pasó en su momento con el campeonato del mundo de ironman de 73 y no se cae el mundo pero se dejó caer se empezó a lucrar que si bahrein que si dubai que si lanzarote que si las vegas y al final es san george san george que hace unos días era campeonato del mundo de ironman 73 que también tiene el campeonato del mundo de 73 de 2022 bueno ya sabéis san george es una prueba que al fin y al cabo es muy conocida aparte de haber albergado como digo el campeonato del mundo de 73 de este año tiene confirmado el del año que viene y a lo largo de los últimos años han ganado por allí holy lawrence sanders ha ganado alister browlee sebastian kinley le hicieron un penalty stop que le hizo mucho daño así que es una prueba que dentro de lo que cabe como se leía ayer en la nota de prensa de ironman pues organiza muy bien está en medio del desierto o sea es cambiar cuando el otro día se hablaba de lanzarote lanzarote tiene unas características muy similares a hawaii en cuanto a viento en cuanto a espacio volcánico tal san george es desierto puro y duro si veis fotos de la carrera pies del guau lo mismo le sale un lagartijo a pegarles un mordisco los gemelos pero bueno es una prueba muy bien organizada yo creo que acceso tiene fácil así que en ese sentido bien por ahí pero pero y aquí ya después del speech de bienvenida empieza realmente el vídeo a mí me parece que el haber trasladado de febrero a mayo el campeonato del mundo de ironman y haberse lo llevado de cona es un gran problema bueno partamos de la premisa de que en octubre de 2022 el campeonato del mundo de 2022 vuelve a hawaii y vuelve con dos fechas en principio el jueves 6 de octubre se celebrará la prueba femenina y el 8 de octubre sábado se celebrará la masculina es decir ironman sustituye lo que era el campeonato del mundo tradicional en un día todos tanto chicos como chicas por dos que es lo que se hace en el campeonato del mundo de ironman de 73 esto que les permite albergar 2000 personas en la prueba masculina y otras 2000 personas en la prueba femenina muy bien por las chicas porque yo creo que da mucho más peso específico al triatlón femenino así que por ese lado muy bien pero el primer gran problema va a ser que en octubre nos vamos a encontrar con una auténtica masificación en la isla como os decía la isla en la que se celebra la prueba cona es una isla relativamente pequeña en cuanto a oferta hotelera es una isla volcánica que tiene cona y una serie de pueblos alrededor pero que luego a la derecha dentro de la isla todo lo que es la zona centro y este no hay absolutamente nada está todo condensado en la costa oeste si ya con una prueba de 2.000 personas vienen unas 12.000 una prueba de 4.000 va a masificar absolutamente la isla una isla en la que este año ya los precios por noche hotelera se habían ido al guindo la subida de precios con respecto a 2019 o incluso ya 2014 2015 en la que había precios muy razonables yo me acuerdo que la primera vez que viaje yo para allá en 2016 2017 perdón pagué del orden de por la semana unos 500 dólares o cosa así en una irvina ambi se estaba hablando ahora de que iban a ser unos mil dólares lo mismo es decir ya se había duplicado de cara a febrero habiendo más gente todavía el precio que van a tener que pagar los participantes con sus acompañantes va a ser auténtica brutalidad así que si ya de por sí ir a hawaii era caro ahora lo va a ser muchísimo muchísimo más el segundo problema es que nos encontremos un campeonato del mundo en sant george completamente descafeinado a nivel de grupos de edad ironman desde mi punto de vista con una muy buena decisión da dos opciones o ir a sant george en mayo o ir a cona en 2022 octubre bob babbitt ayer por la noche hacía una encuesta que a estas horas lleva unos 80 votos y de esos 80 votos el 75% dicen que van a cambiar el dorsal a cona 2022 desde el punto de vista de un participante que sea neófito que no haya ido otras veces y lo que le importe sea ir a cona más que el hecho de participar varias veces en el campeonato del mundo de ironman tiene toda la lógica que diga que a mí en sant george no se me ha perdido nada si me das la opción de cona yo voy a ir a cona y si tengo que esperar seis meses me da auténticamente esto que puede hacer que la previsión de cona se vaya a tomar por saco la previsión de ironman mejor dicho porque digan oye yo si reparto y me quito de encima todos los que se van atrasando atrasando ya les llevo a sant george porque compiten en sant george empiezo de cero en el campeonato del mundo de 2022 en octubre pero nada más lejos de la realidad porque te puedes encontrar con que termines teniendo que regalar dorsales para sant george para un campeonato del mundo de ironman para llenar realmente esa prueba y que no sea pobre en cuanto a participantes y que te vuelvas a encontrar con un octubre 2022 absolutamente lleno muchísimos 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 meses antes de que se celebre la prueba y es de él estabas intentando solucionar ese gran atasco que tienes ese embudo que no te permite vender más dorsales que al fin y al cabo ironman lo que quieres vender los dorsales no te quites ese embudo y se te haga todavía más un cuello de botella es que no me entran más triatletas y no consigo vender más dorsales así que desde ese punto de vista tenemos la masificación en octubre de 2022 en cona y que la prueba de sant george sea pobre en cuanto a grupos de edad y este es el tercer tema en cuanto a pros en mayo de 2022 estamos en plenos comienzos de la temporada de world triathlon de deportistas de corta distancia que ya te habían dicho que se iban a ir para allá le hace gustaf aiden y christian blumenfeld deportistas de media que tienen el 20 de mayo la primera de las pruebas de la pto del ranking de la pto y aparte tienes otros deportistas que ya estarán probablemente pensando en intentar clasificar o estarán ya en pleno proceso para clasificar para octubre y es muchos te van a decir que un mayo les viene como que una patada en el culo aparte de que estás empobreciendo a otras pruebas del circuito a estas horas lanzarote que tradicionalmente se celebra en la tercera semana de mayo no tiene fecha porque porque todas las pruebas que vayan alrededor de esa fecha que se ha puesto del 7 de mayo de 2022 para el campeonato del mundo de ironman impiden que vayan pros a un ironman lanzarote un ironman australia un 73 mallorca un 73 barcelona desde todo lo que hay en mayo se queda sin pros o pros de relevancia así que puedes tener aquellos que no están clasificados para el campeonato del mundo de ironman pero claro desde el punto de vista de los participantes que cuando vamos nos gusta a ver los procesos de aquí no venía el tato y ese señor quién es y esa es una de las grandes ventajas tradicionales de ironman que te llevaba siempre a pros a las pruebas y tú estabas ahí en boxes y te veías allí a un tindón a un frode no porque me ha salido a mí el primero tindón a una daniela rif una lucy charles una sarapé todos los de ahora es cuando hacéis la broma del diego que sarapérez no ha corrido ningún 73 ya la broma hola sara pero bueno sara es una pro que media distancia a poca broma es verdad la que va a liar vais a ver la semana que viene en salud la pelea que va a tener ahí toda buena es por cierto os pongo ahí abajo un enlace ya me estoy alargando un enlace de una entrevista súper larga que le ha hecho ahora pérez que me la pasó el otro día por whatsapp yo me la vi ayer por la tarde y mola huevo y medio la pongo en la descripción vale volviendo que me voy completamente despoblación masificación menos pros locura para el resto de las pruebas y ya la última de las consecuencias graves es vuelve a incidir negativamente en la visión que los grupos de edad están teniendo de ironman ayer los grupos de whatsapp que tengo tanto de cona 2017 con a 2019 clasificados para 2022 bravan en arameo es de tienen la sensación de que se está jugando con ellos de que esto es sólo pasta y que ironman piensa en ellos y en ironman y en nadie más y es de oye no me puedes haber dicho hace unas semanas que me lo pones en febrero de 2022 en cona me vuelvo a cambiar los vuelos me vuelvo a cambiar el hospedaje y ahora con la mayor de las tranquilidades nos engrandece o nos enorgullece anunciaros que el campeonato del mundo va a ser en san george perdona chato que es que me vuelves a hacer cambiar vuelos hospedaje estoy volviendo loca mi familia me pongo en el papel de milio aguayo que el otro día en el campeonato de españa de media distancia decía es que veo que se me vuelve a cambiar el calendario tal tenía mucha ilusión por venir aquí a bilbao porque como he tenido trastocado mi ilusión de que llevo dos años detrás de conais del vuelve a cambiarle a todo el mundo la ilusión por conais del es que te están poniendo muy a parir creo que hay maneras a nivel de pr de relaciones públicas de gestionar esto es que los clasificados tíos que se han volcado horas horas y horas en clasificarse que adoran ironman tienen el logotipo de ironman por absolutamente todos los aspectos de su vida te están poniendo a parir tu cliente te está poniendo a parir a nivel reputacional es muy complicado que puedo entender a ironman que puede decir jones que tenemos que sacar nuestro producto estrella es que no podemos estar otros 12 meses sin nuestro producto estrella pero es que si devalúas tu producto estrella de la tela yo creo que son cinco aspectos muy importantes que empobrecen todo lo que concierne a cona también es que para os a pensar el hecho de él algo tan mítico como hawai como cona te lo estás llevando sabes es que puede que haya circunstancias pero te lo estás llevando algo tan mítico como nadar en kailua bay y en los 180 kilómetros de 90 de ida 90 de vuelta por ejemplo chorrada pero ya se va a poder nadar con neopreno y se va a poder llevar lenticular en un campeonato del mundo que no una de las notas características en cona tienes que ir con traje trampa no se puede utilizar neopreno y no se puede utilizar lenticular pues esa mística que rodea a la prueba a tomar por saco que lo convertimos en una prueba más en una más del calendario no sé a mí a mí me da muchísima pena a mí como grupi de todo esto como tío que nunca va a ir a hawaii a competir pero que tiene claro que aquello es la meca del triatlón me da muchísima muchísima pena ahí abajo en los comentarios que os parece a vosotros que se haya encargado cona si lo veis bien o si estáis como yo del problema por todos lados vuestra opinión como siempre me interesa muchísimo botoncito de me gusta si os ha interesado el vídeo si os ha entretenido si os han gustado estos 10 15 20 minutos media hora 6 horas que lleve aquí hablando con un live de ibai pues botoncito de me gusta suscribiros si no estáis suscritos campanita de amarras compartir con quien queráis si os dé la gana yo me voy a desayunar por cierto estoy en santiago de compostela por eso estoy en una habitación de hotel que estoy con martín fish y unas cuantas más personas haciendo una cosa muy bonita con banco santander camino de santiago sostenible pero eso que me lo estoy pasando muy guapo la verdad es que está muy bien organizado esto no me deja nada por el camino no ya que suscribáis pues yo lo dejo me bajo desayunar sed buenos entrenadas y vaya liada buena que nos han dejado sin cona 2021 y sin cona en general bye